Quiero comentarles que es algo que se llama armonización facial. Es decir, no podemos rejuvenecer, no les puedo bajar yo 10, 20 años de su día a día, pero lo que sí podemos hacer es mejorar su estructura. ¿Por qué? Porque el envejecer no solamente se ve en el surco, que a veces llegan los pacientes y me dicen quiero mejorar solamente el surquito de aquí, el surquito de acá es el resultado de reabsorción ósea, es decir, ya no hay la cantidad de hueso que teníamos a los 20 años. Entonces, pues es como si cambiáramos el mantel de una mesa grande a una mesa pequeña. Obviamente, pues la piel se empieza a colgar un poquito porque ya no hay ese apoyo. Los cojinetes grasos, que son pequeñas estructuras que van en esta zona, en esta zona, también se van perdiendo y entonces ya no se ve la piel tan turgente, no se ve la piel, pues queda esta tensión. Y finalmente, bueno, pues la piel también se adelgaza, entonces la piel pues se va colgando en el tercio inferior y lo que hay que hacer es mejorar o rejuvenecer desde tercio superior, zona temporal, después malar y finalmente como resultado van a empezar a ver la mejoría de la flacidez a nivel del tercio inferior.